Yo estaba hablando de los pagos de 130 mil dólares y el pago para llegar a un acuerdo, que es algo muy regular que hacen los abogados. La pregunta era, ¿la única violación posible ahí sería, fue una violación de la finanza de campaña? Corrupalmente resulta en una multa, sí, no estos soldados que llegan y rompen su apartamento entrando a la fuerza y todo eso. Ese fue dinero pagado por su abogado, la manera que yo lo haría, de los fondos de su bufete o cualquier fondo, no importa. El presidente reembolsó eso durante un periodo de tiempo. Él dijo, me recuerdo que lo hizo por su cuenta, lo dijo, no sé, no he investigado eso. No hay razón alguna por la cual disputar esto, no hay razón alguna por la cual disputar su memoria. Yo quiero mucho a Michael, usted quiere mucho a Michael, en cierto momento lo quería, sí. Siento mucho que ha sido victimizado de esta manera, el presidente se siente aún peor. El hecho es que confíen en mí, ellos no van a obtener ninguna violación.